Gracias. Gracias. Oficialmente ya como nuevo director musical que me acompañará en este periplo el maestro José Miguel Pérez Sierra, aunque es verdad que ya hicimos la presentación en la verbena de La Paloma, pero oficialmente como director musical titular creo que esta es su puesta de largo. Así que luego le pasaré antes que a la directora también la palabra para que os cuente un poquito qué nos hemos planteado hacer musicalmente en este periodo de trabajo conjunto. Bueno, yo tengo que agradecer también la imagen del diseñador. Es el mismo diseñador que trabajaba en el teatro, un gran artista, Javier Díaz, por la imagen que os ha recibido en la puerta, la imagen de la nueva temporada. En esta misma idea que me acompaña y que dije cuando me presenté que es un poco una vueltecita de tuerca, pero el respeto a la continuidad de lo que se está haciendo en este teatro que es mucho y muy bueno. Así que gracias Javier por haberme oído, por haber hecho esta imagen de temporada tan especial, tan bonita para mí. Y también quiero darle gracias a Nuria porque estamos presentando, a Nuria Castejón, porque estamos presentando la nueva temporada en el espacio que su equipo ha diseñado y que Nicolás Boni, el escenógrafo, ha diseñado para esta verbena de La Paloma que cada noche todavía esta semana nos está haciendo reír y nos está acompañando y transmitiendo a todo el público de La Zarzuela. Así que Nuria, que estará en nuestra temporada como coreógrafa de nuevo, pero aquí ha hecho un trabajo de dirección de escena, gracias por acogerme en tu verbena de La Paloma para esta presentación. Bueno, pues les quería contar que cuando ya me habían nombrado directora, pero todavía no me había incorporado aquí al teatro, me llamó Daniel Bianco y me dijo mira, hay un director de escena con el que tenemos un proyecto del que yo ya sabía para un futuro muy cercano y que te quiere conocer y antes de que te incorpores, quiere saber si vas a abrazar su proyecto. Me pareció una manera muy poética de decir si yo iba a impulsar su proyecto o a avalarlo, si yo iba a trabajar en él y no solo me pareció poético, sino que me dio que pensar, me dije bueno, pues esto de abrazar un proyecto quizás es lo que yo quiero hacer en mi etapa como directora de este teatro. Me planteé qué significaba eso y me pareció que abrazar significa inmersión en el otro, abrazar un repertorio único como es el que hacemos en este teatro de la zarzuela, estrechar con cariño al equipo que me va a acompañar, al equipo de la zarzuela, al equipo de la zarzuela, al equipo de la zarzuela, al coro de este teatro, a la orca, nuestra orquesta titular, a todos ellos estrecharlos para ir juntos en esta etapa. Y por supuesto, por supuesto también quería pensar en el público del teatro. Es un público entusiasta, un público exigente, un público que conoce muy bien lo que hacemos, que nos exige, que nos dice, que nos transmite su opinión y con ese público quiero compartir esta mi primera temporada. Lo hago también en un momento muy especial porque estamos ante un reto, un desafío que es impulsar el reconocimiento de la zarzuela como patrimonio inmaterial de la humanidad, ese camino que empezaremos a recorrer ahora ante la UNESCO. Y con estas premisas dije, empiezo a construir la temporada lírica, empiezo por la lírica, este apostar por lo nuevo, pero también demostrar mi respeto al pasado, a la historia del género, a las gentes, a los artistas que lo hicieron crecer, a los directores que me han precedido, a esas producciones maravillosas que tiene este teatro y que se han convertido en símbolos de cómo debemos hacer las cosas. Y otra premisa que quien me conoce en otros derroteros, en otros espacios lo sabe, la colaboración. Me gusta colaborar con otras instituciones, me gusta la coproducción, creo que es la manera de avanzar en el futuro. Y esos han sido mis objetivos para construir lo que les voy a contar ahora. Comienzo con Nombre de mujer en los dos primeros títulos y con producciones lideradas por mujeres. En el teatro abriremos con una nueva producción de Marina de Arrieta. La va a dirigir Bárbara Yuc. Bárbara Yuc, que ya está en una carrera internacional, yo creo que ya muy importante, es una de las directoras que consiguió premio por su producción de La Casa de Bernarda Alba en este teatro. Pero además de eso me parece que es una directora sutil, que sabe mirar las aristas de la partitura. Y Marina no es un título fácil. Así que se lo encargué a ella, consciente de la dificultad, y me encanta empezar con Bárbara este camino. Ella estará acompañada por su equipo, Daniel Bianco en la escenografía y Clara Perufo en el vestuario. Y Faura y Chamizo también en los audiovisuales y en la iluminación y en los audiovisuales. También me apetecía empezar con uno de los compositores fundacionales del género, con Arrieta. Tenemos un auténtico lujo de elenco para defender esta Marina. Sabina Puértolas, Ismael Jordi, Juan Jesús Rodríguez, que se ha llevado el premio este año al Mejor Cantante Masculino de Lírica, Marina Monzó, Celso Alvelo, Pietro Españoli, Rubén Amoretti, Javier Castañeda y nuestro maestro titular Alfoso. Luego empezamos con el segundo título, o quizás el primero cronológicamente, que sí que es una colaboración fructífera ya con la Fundación Juan March, pero cuando hemos abordado esta hemos conseguido sumar un nuevo socio al otro lado del Atlántico, con el que estoy empeñada, de estrechar lazos con los países latinoamericanos, porque me parece que nos une un pasado y una memoria común en cuanto al patrimonio. Esta colaboración con la Juan March, que cada año descubre horas de cámara, delicatesen, y al que les tenemos que agradecer esta larga trayectoria de colaboración conjunta, de trabajo conjunto, se unirá al Teatro Julio Mayor Santo Domingo de Bogotá, y entre los tres y en los tres sitios presentaremos un estreno absoluto en España. Una obra con nombre de mujer, Domitila, basada en un personaje real, de Joao Guillermo Ripper. Y esta historia de mujer la va a interpretar una soprano, Anna Quintanz, y estará dirigida por otra mujer, Nicola Véle Carbone. Musicalmente, Borja Mariño, y la acompañará un equipo también estupendísimo, Pierre Paolo Álvaro en el diseño de vestuario, Carmen Castañón en la escenografía, y Pedro Chamizo en todo el diseño de audiovisuales e iluminación. En noviembre, en esa apuesta que les decía por las producciones icónicas de la casa, la del manojo de rosas. A mí me parece que si hay una producción que habla de cómo se hacen las cosas en este teatro, es esa. Y también es una apuesta por el gran repertorio. Como saben, es una producción de Emilio Sagi. Y en el foso contaremos con la nueva titular de nuestra orquesta, de la Orcan, Alondra de la Parra. Será un lujito verla dirigir esta producción. Y los cantantes que la van a defender son Vanessa Goicoechea, Beatriz Díaz, Manel Estevez, David Menéndez, Gerardo López, Milagros Martín, Nuria García Rés, Rocío Faust, Jesús Álvarez, Néstor Galván. Yo creo que será una manera de encontrarse en otoño el ver esa producción que tanto queremos y que tanto ha visitado todos los teatros de España y que ha sido embajadora de este teatro por todo el mundo. En enero tenemos una nueva colaboración. Acogeremos en este teatro una farzuela que es producción de tres teatros españoles. El Teatro Arriaga de Bilbao, el Teatro Campo Amor de Oviedo y los Teatros del Canal de Madrid. Una opereta, La Corte del Faraón, porque quería transitar en esta primera temporada por los distintos géneros que encierran la zarzuela. Esta opereta estará dirigida, ha sido dirigida por Emilio Sagi, la dirigirán el foso el maestro Carlos Aragón y la defenderán María Reyolí, Enrique Viana, Icharo Menchaca, Luis Cancino, Jorge Rodríguez Norton, Enric Martínez Castiñani, Amparo Navarro, Amelia Fon, Leticia Rodríguez y otros muchos. No puedo leerlos a todos, es un elenco muy amplio, pero espero que todos nos diviertan y nos hagan reír en el frío enero y febrero de Madrid. A final de febrero, una novedad. Invitamos a una obra muy especial, Patagonia. Es una producción de dos teatros líricos chilenos, dos teatros del sur del país, el teatro Bío Bío y el teatro del lago. Fue premiada como mejor producción lírica latinoamericana en el 2023. Su compositor, Sebastián Errazuriz, vendrá a dirigirla, estará en el foso. Y escénicamente la diseñó Marcelo Lombardero, que como saben es un prestigiosísimo director de escena latinoamericano. Esta producción nos va a aportar una mirada descentralizada, una nueva visión de la historia. Es una ficción sobre la primera expedición europea a la Patagonia. Me interesaba mucho esa mirada desde el continente americano que propone nuevos puntos de vista a la realidad. Creo que tenemos que llevar nuestro patrimonio allí, pero también tenemos que escuchar lo que se está haciendo allí y conocerlo, escucharlo, invitarlo, traerlo. Después de Patagonia viene otra de las grandes apuestas de esta temporada. Como dije en mi presentación, el género chico va a estar muy presente en mis años como directora. Y hacemos un doble programa, una nueva producción, El bateo de Chueca y la revoltosa de Chapí. Esta nueva producción se la encargué a Juan Echanove después de ver su Pan y Toros. Además, luego me encontré, después del encargo, que también lo habían premiado por este Pan y Toros el año pasado. Así que nos hemos encontrado con todos los premiados en la temporada. Estar acompañado de su equipo habitual, de la estupenda diseñadora Ana Garay, que hará el espacio escénico y el vestuario, y la coreografía siempre sensible de Manuela Barrero. En el foso, el maestro Oliver Díaz y Lara Diloy. Y la interpretarán Gerardo Bullón, Javier Franco, Berna Perles, Sofía Esparza, María Rodríguez, José Julián Frontal, Alberto Frías, Lara Chávez, entre los numerosísimos artistas que también componen el doble programa. La estrenaremos en el mes de abril. Y aquí tengo que señalarles un acontecimiento musical importante. Gracias al musicólogo Enrique Mejías, hemos recuperado un número que se había perdido de la revoltosa. Un terceto, una escena que está colocada al final de la escena 12, y que se conservaba en el legado de Chapí en la Biblioteca Nacional de España. Y lo descubrió Enrique Mejías y lo documentó. Parece que se había perdido en la correspondencia entre el compositor y sus libretistas, que a propósito, uno de ellos, José López Silva, celebra en el 2025 el centenario de su muerte. Celebraremos, nos acordaremos del centenario de su muerte. Los dos libretistas fueron José López Silva y Carlos Fernández Chau. Pues bien, parece que en esta correspondencia se perdió este terceto y no se llegó a hacer. Se le ha encargado, después de este descubrimiento, que se orquestara al maestro Juan de Udaeta. Y me parece reseñable porque pensé, ¿se imagina si ahora se hubiese descubierto una escena perdida de la traviata o de la Carmen de Bisset, lo que supondría a nivel mundial de descubrimiento musicológico? Pues creo que tiene la misma importancia estrenar en esta ocasión este terceto nuevo. Le tengo que agradecer a Enrique Mejías, que fue quien nos puso sobre el tema. En mayo, en esta idea de homenajear a los cómicos, a las cómicas, a la gente que ha hecho crecer este género, haremos un proyecto especial que me presentó Aronza Pico y vendrá él a dirigirlo con su formación, con forma antigua. Y es un proyecto en torno a la tonadilla escénica. Prácticamente toda la música será estreno absoluto. Y vamos a hablar de esas mujeres que revolucionaron la escena teatral en la segunda mitad del siglo XVIII, que, como he leído por ahí, fueron nuestras primeras influencers. Eran mujeres de rompe y rasga. Eran mujeres que lideraban compañías, lideraban los espectáculos, empresarias, muy libres en su vida personal. Muchas de ellas lo pagaron muy caro luego. Y todas eran tan importantes que se las conocía por sus apodos. La Pulpillo, la Tirana, la Divina, la Caramba, la Guzmana… Bien, pues vamos a intentar recordarlas, si no a todas, algunas de ellas, en un proyecto escenificado que estrenaremos en mayo y al que darán vida voces tan solventes como las de Yone Martínez, María Hinojosa o Pilar Alba. Es un proyecto escénico que lo va a dirigir mi admirada Pepa Gamboa, directora también andaluza, muy ligada al teatro en Andalucía. Y la temporada lírica se cerrará con otra reposición de una producción importante en este teatro, como ha sido la producción de La Tabernera del Puerto, dirigida por Mario Gas. Nuestro titular, Pérez Sierra, también abrirá y cerrará la temporada. Y tenemos a Leonor Bonilla y Serena Sain, también premio este año de Ópera XXI a la mejor cantante joven. Ángel Ódena, César San Martín, Marcelo Puente, Simón Orfila, entre otros serán los responsables de defenderla. Aquí terminan los títulos líricos. Les quiero hablar también de un apartado que es la danza. Como saben, este teatro es sede de las dos compañías nacionales, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España. Ambos tendrán presencia. En diciembre la Compañía Nacional de Danza va a reponer la sílfide. Es una obra que agotó las localidades el año pasado. Me consta que se quedó mucha gente sin verla. Y para cerrar la temporada, el Ballet Nacional de España traerá su aclamado afanador, esa revisión del imaginario del fotógrafo colombiano a través del baile y de la danza española. Pero yo quería apostar un poquito más por la danza en mis temporadas. Y hemos completado el abono de danza con la reciente Premio Nacional de Danza, Rafaela Carrasco, que tiene un espectáculo maravilloso, que ha sido premiado en muchos sitios allá donde ha ido, nocturna, y donde revisa un poco el baile de mujer con bailarinas y bailaoras de español, de flamenco, estupendas. Ella estará en octubre en este escenario. Y luego, Úrsula López, la última directora del ballet andaluz, del ballet flamenco de Andalucía, primera bailarina del ballet nacional de España muchos años, viene con un proyecto propio, Revisando a Lorca, Comedia sin título, con la dirección escénica de Luz Zarkas. Esas cuatro propuestas de compañía formarán el abono de danza, pero aunque no lo verán en su dossier, también vendrá otra Premio Nacional de Danza, Ana Morales, que tendrá una pequeña intervención en el concierto de Sandra Carrasco. Así que mi apuesta por la danza, que será continuada en todo mi periodo, claramente, porque quiero que esta sea también la casa de la danza. Tengo que hablarles de los conciertos. Los he agrupado por temas, por temas que me parece que son, bueno, a mí me interesaban, pero creo que son de interés de todos. El primer tema es memoria y olvido, en esta idea de no olvidar a nadie, de no olvidarnos de los que nos han hecho grandes. Empezamos con María de la Ole Járraga en el 150 aniversario de su muerte. Creo que hemos asistido en estos últimos años a mirar a María de la Ole Járraga con otra mirada, a descubrir todo lo que hizo escondida detrás del nombre de su marido. Me parece que todos los homenajes que se le hagan son pocos. Y tendremos un concierto defendido por Aida Jiménez y Carlos Sanchís al piano recordándola. Cercano a las Navidades nos recordaremos a la maravillosa voz de Chabela Vargas con la voz de Pasión Vega dirigida por Mario Gás. Tendremos a la cantadora Sandra Carrasco que ha hecho un disco precioso recordando a Marchena con la pequeña intervención de Ana Morales en el baile. Creo que también será una noche muy especial con la voz de Sandra. Y luego no nos podíamos olvidar de Oudrid, un compositor también de los fundacionales de la zarzuela que celebramos en el 2025 el 200 aniversario de su nacimiento. Carolina Moncada, Juan de Dios Mateo y César San Martín bajo la dirección de Francisco Matilla, haremos un pequeño concierto escenificado homenajeando a este grandísimo compositor. Luego hemos hecho otro ciclo que se llama Tanto que celebrar. Celebrar a intérpretes, celebrar a compositores, celebrar las voces, celebrar que estamos vivos. Empezaremos con el concierto de Navidad. Mi admirada Ángeles Blancas, acompañada de también la mejor cantante femenina, premiada, como he dicho, los tenemos a todos este año. No ha sido mi propuesta, pero nos lo hemos encontrado así. Pues Ángeles Blancas, acompañada de Alejandro Roy y con Álvaro Albiac al frente de la orquesta, nos darán la bienvenida al año. Luego en febrero tenemos la maravillosa voz de José Brós. En primavera, a Luis Cancino y Maribel Ortega celebrando sus tantísimas noches de gloria en este teatro. Y para cerrar, como saben, estoy metiendo el flamenco, integrándolo con normalidad en todos los ciclos. El maestro Paco Cepero, que a pesar de que ya ha cumplido los 80 años, está en plena forma física y compositiva, y ha hecho un concierto muy bonito. Él no quiere hablar de despedida, pero yo creo que sí que es como su despedida de los escenarios. Y cerrará en junio este ciclo. El tercer tema se llama Voz y Alma, apuesta por la voz y por la poesía. Y tendremos a Sonia de Mún, con la actriz Marta Poveda y Miguel Huertas, el maestro Miguel Huertas al piano. A Mar Morán, con Gabriel Alonso y Borja Mariño, recordando todo el repertorio gallego y poniéndolo en valor aquí en nuestro teatro, que como saben, es un teatro diverso con todos los territorios que forman nuestro país, que es tan rico. Y la voz preciosa, maravillosa, premiada también en festivales en Andalucía de Ángeles Toledano. Si no la conocen, no se la pierdan. El último ciclo se llama Cruzando el Atlántico. Ya les he dicho que quiero estrechar lazos con el otro lado del Atlántico porque me parece que nos unen muchas cosas, mucha memoria compartida. Tendremos en un proyecto de ida y vuelta, hablando de tangos, de letras de coplas, a Mariola Cantarero y a la cantaora Marina Heredia. Tendremos a Rubén Fernández Aguirre con Joel Prieto. Y tendremos recordando a Cuba a Linda Mirabal y Lilian Castillo. Y luego también un ciclo nuevo que incorporo a los ambigús que se llama Con nocturnidad y sin alevosía. Y sí significa eso. Una nueva mirada, un poco más gamberra, un poco más desenfadada, con dos propuestas que miran el género pero con esta mirada. Una va a hablarnos de los cuplés y la van a defender las livianas provincianas. Si no la han visto no se la pierdan tampoco. Van a pasar un rato súper divertido. Y un estreno de un sainete lírico que se llama El Rey Felón. Son dos propuestas de un ciclo que quiero abrir un poquito más tarde de lo habitual y un poco más desenfadado también de lo habitual. Y cerramos los conciertos con un ciclo y una colaboración ya muy estrecha. Celebraremos creo que la 31 edición con el Centro Nacional de Difusión Musical que nos trae durante algunos lunes durante toda la temporada esas perlas, esta vez ocho propuestas de cantantes internacionales de élite, la canción y que tiene un público fiel y que son conciertos deliciosos y yo le tengo que dar las gracias también al Centro Nacional de Difusión Musical por seguir apostando por este ciclo en este espacio. Para cerrar no puedo dejar de hablar de los proyectos pedagógicos. Yo creo que quiero darle mucho impulso en mi temporada porque creo que ahí está el futuro y por supuesto el Zarza es uno de nuestros proyectos estrellas, proyecto premiado, proyecto hecho por jóvenes para los jóvenes y tengo que señalar una nueva colaboración con una institución hermana que es la Jonde gracias a las responsables por facilitarnos esta colaboración. A partir de ahora ese proyecto Zarza también en el foso estará realizado por músicos de la Jonde, de la joven orquesta. En esta ocasión vamos a abordar a la Gran Vía de Chueca y este proyecto estará dirigido por Enrique Viana que conoce el género como todos saben muchísimo y dirigido por Néstor Bayona. Luego repondremos una coproducción de este teatro del Teatro de la Zarzuela con la compañía Claroscuro la increíble historia de Juan Latino y también les presento un nuevo proyecto que se va a llamar Zarzuelita. Es una zarzuela para los bebés, para niños de cero a tres, cuatro, cinco años. Creo que si en nuestra primera infancia nos acostumbramos a cantar y a tararear nuestros ritmos estoy seguro de que ganaremos público para el futuro. y también me parecía que teníamos que fomentar los derechos culturales también de los más pequeños. Así que es la primera experiencia que vamos a hacer. Habrá dos sesiones en el primer trimestre del 2025 y en primavera y le tengo que agradecer a grandes oyentes que nos hayan trabajado el proyecto con tanto amor con tanto cariño en colaboración con el equipo con Miguel Galgón con todos para hacer este proyecto realidad. Es un proyecto que me hace mucha ilusión. También con nuestro equipo con Fran Prendes que se encargaba de hacer las visitas virtuales a los centros educativos no solamente de España sino también de Europa de nuestro género lírico hemos ideado una red de visitas virtuales porque ya Fran no podía no tenía horas del día para hacer estas visitas personalmente que las hacía y vamos a extender esta red de visitas virtuales para que los profesores y los centros se conviertan también en prescriptores de nuestro patrimonio lírico. Yo les hablaría de presentaciones de nuestra producción pero creo que nuestra directora les va a hablar de todo ello pero quiero agradecer la colaboración de tantas instituciones de tantos artistas de tantas personas con esta primera temporada además de la Jonde de la Fundación Juan Mars de los teatros coproductores queremos agradecer la colaboración siempre de Radio Nacional de España las grabaciones realizadas por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas a los conservatorios que van a colaborar para el premio de composición y también acerca cultura y el teatro accesible con el que ya estamos trabajando para integrar y acercar nuestro proyecto a personas con dificultades las visitas con personas con dificultades tanto auditivas como visuales son maravillosas no solo para ellos sino también para todos todos y todas las que hemos tenido oportunidad de acompañarlos gracias y yo antes de pasarle la palabra decirles que hemos intentado en esta temporada que este teatro siga siendo ese escaparate del género de nuestro género lírico que siga teniendo esa excelencia artística a la que están acostumbrados y que seguirá siendo nuestro objetivo y tener la mirada más amplia posible más abierta posible más acogedora posible y con la colaboración como les decía y la coproducción como instrumento como camino yo sin más le paso la palabra a nuestro maestro para que les hable también un poquito de que nos hemos planteado musicalmente muchas gracias 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 aplausos buenos días a todos muchas gracias por venir en primer lugar quiero agradecer a Isamay Benavente que haya confiado en mí para esta magna tarea es realmente maravilloso poder trabajar a tu lado para defender este teatro y nuestro género lírico es un honor verme aquí también ocupando el podio de Miguel Roa al que tanto recuerdo con admiración y cariño y que tan importante fue para mí al principio de mi carrera realmente ser director de música de este teatro para mí significa muchas cosas y se lo cuento con gran emoción porque lo que ustedes saben es que un jovenzuelo Pérez Sierra debutó aquí en 2007 con 25 años y desde entonces pues he tenido la ocasión de dirigir muchísimo aquí hasta ahora verme como director musical lo que a lo mejor no saben es que Pérez Sierra lleve aquí desde los tres años aprendiendo todo sobre la música aprendiendo a amar nuestro género lírico desde estos palcos este fue mi teatro desde niño los más veteranos de la casa lo saben y se acuerdan de aquel Pérez Sierra en pantalón corto y bueno la verdad que para mí es una una grandísima responsabilidad pero bueno por esa implicación ya les digo además emotiva de toda una vida en este teatro pues les puedo decir que la voy a asumir con el con el mayor amor y la mayor implicación para mí esto no es no es un trabajo para mí es algo en lo que creo y que es una maravilla poder estar aquí para defender yo creo que la calidad de un teatro empieza por sus cuerpos estables si ustedes se fijan esos grandes teatros del mundo en los que nos miramos siempre hay una grandísima orquesta un grandísimo coro que ocurra lo que ocurra pasen generaciones de directores musicales artísticos siempre mantienen consolidan esa calidad en esos teatros nosotros tenemos la suerte bueno lo primero de todo contar con un magnífico equipo técnico que son los que ustedes no ven pero sin los cuales nunca podríamos salir a escena y luego a nivel musical que es lo que me compete contamos con la orquesta titular del teatro la Orcam la orquesta de la Comunidad de Madrid que tengo que decir que está viviendo un momento de crecimiento extraordinario soy muy afortunado en este momento de poder contar con la Orcam en nuestro foso y por supuesto nuestro coro titular del teatro de la zarzuela que creo que es uno de los mejores coros de este país y además destacar la guía magistral del maestro Antonio Fauró desde hace ya 30 años convirtiéndolo en un coro que además bueno pues como le decía también tiene una implicación emotiva con todo esto es un coro que cuando sale a escena se ve que ama lo que hace que ama la zarzuela es por eso que quiero implicarme mucho en el trabajo con el coro tengo mucha vocación también a nivel didáctico a nivel de trabajo con las voces he realizado y seguiré realizando sesiones individuales de trabajo con ellos me encanta conocerles mejor me encanta sacar intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos para que luego puedan seguir aumentando su calidad en el colectivo y luego esa vocación pedagógica que les digo que tengo la estamos aplicando también a nuestras audiciones de artistas nuevos de artistas jóvenes que vienen a esta casa para que les conozcamos ustedes saben que las audiciones suelen ser muy ingratas rara vez un artista da el 100% de sí mismo en una audición entonces hay muchos de ellos que nos audicionan y cuando sospechamos que detrás de esa audición puede haber algo que no nos han mostrado los convocamos a sesiones de trabajo que realizo yo personalmente y bueno tengo que decir que eso ya nos ha dado muchas alegrías de ver de ayudar a crecer a esos artistas que son nuestro patrimonio de presente y de futuro creo que hay que cuidarles hay que hacerles crecer y que esta casa sea siempre una casa amiga que no sea simplemente voy a audicionar voy a examinarme no vienes a a que te conozcamos y a que intentemos sacar ayudarte a sacar lo mejor de ti porque cuantos más artistas tengamos más ventaja tendrá esta casa y más ventaja tendrá el género en este compromiso con el trabajo con los jóvenes quiero mencionar también la labor con los directores creo que es fundamental que hagamos crecer directores jóvenes dentro de esta casa igual que en aquel 2007 Luis Olmos y Miguel Roa me dieron la oportunidad de debutar aquí y bueno pues resultó que estaba debutando un futuro director musical de la casa yo creo que tenemos esa obligación tenemos la obligación de y sobre todo en este país en el que por desgracia hablemos de lo positivo también hablemos de que esa cosa de que nos daba vergüenza la zarzuela en algunos casos creo que estamos logrando que se disipe no todavía en los conservatorios y en los centros de formación solamente los cantantes en la escuela superior de canto en los conservatorios superiores cantando estudian zarzuela pero nuestros músicos instrumentistas pianistas nuestros directores de orquesta que salen de los conservatorios les puedo asegurar que no trabajan la zarzuela en los conservatorios eso es algo que ojalá y en algún momento podamos abordar y corregir pero mientras eso no sucede lo que tenemos que hacer es formarlos aquí es fundamental para que nuestro género crezca y tenga un futuro esplendoroso como queremos que los jóvenes directores crezcan en esta casa amando la zarzuela queriendo nuestro género valorando la infinita calidad que tiene y estando orgullosos de él es por eso que vamos a contar con varios directores jóvenes en los próximos años como ya ha dicho Isamay estará Néstor Bayona dirigiendo el zarza estará Lara Diloy dirigiendo La Revoltosa y el Bateo con el maestro Oliver Díaz tendré en la taberera del puerto a Julio César Picos también dirigiendo funciones conmigo y otros que se irán incorporando en los próximos años porque creo que es fundamental que cuidemos y hagamos crecer esa cantera que no tengamos miedo los directores senior como yo he visto muchas veces en mi época juvenil muchos directores senior con miedo al nuevo que llega no, no nos vaya a quitar el trabajo yo no tengo ningún miedo a mí lo que me apetece es hacer de este teatro más grande y de este género más grande y para eso necesitamos futuro necesitamos dar oportunidades y que la gente crezca en el conocimiento y el amor al género por último me gustaría hablarles de bueno la actividad internacional que vamos a tener creo que desde ese punto de vista es uno de mis compromisos mayores con este teatro y con el género para ese objetivo que tenemos de que sea considerado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO creo que tenemos el deber de intentar internacionalizarlo lo más posible de llevarlo fuera de nuestras fronteras además de todo porque cada vez que he podido tener la experiencia de llevar zarzuela fuera el éxito ha sido brutal ahora mismo por ejemplo al acabar la verbena de la paloma voy a estar me incorporo inmediatamente a una producción de amor brujo y vida breve en la ópera de Metz en Francia y a continuación voy al Royal Opera Festival de Cracovia a hacer Luisa Fernanda Cracovia que por una serie de carambolas del destino hemos tenido la suerte de institucionalizar ya una semana española dentro de su festival de ópera y bueno el año pasado hicimos por primera vez en Polonia una zarzuela en formato integral que fue el Barberillo de Lavapiés y este año llevamos Luisa Fernanda también en colaboración con el Instituto Cervantes con la SGAE que siempre les facilita el material todo lo que necesitan y creo que es una cosa muy interesante y van a ver ustedes como en los próximos años nos van a ver hacer zarzuela en Suiza en Alemania en Francia en Austria en muchísimos sitios porque creo que es fundamental y además zarzuela en formato integral porque muchas veces es verdad que nuestros cantantes internacionales que tenemos muchos y maravillosos en sus conciertos en sus galas líricas siempre introducen zarzuela pero hay mucha gente ávida de conocer qué hay alrededor de ese no puede ser de la tabanera del puerto o qué hay alrededor de esa bella enamorada o qué hay alrededor y creo que es importante que conozcan la zarzuela en todo su esplendor y en su formato integral porque sólo de esa manera cuando realmente logremos que la zarzuela sea amada por todo el mundo podremos lograr que finalmente sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y les puedo asegurar que voy a darlo todo para que eso ocurra gracias gracias aplausos Gracias. Yo, antes de pasarle la palabra a nuestra directora para cerrar el acto, tengo que decirles que, como es un teatro lírico, no podíamos irnos sin una pincelada artística. Así que, tras las palabras de la directora, no se levanten porque habrá una pincelada artística para cerrar el acto antes de las preguntas que quieran hacer y todo eso. Gracias, Isamay. Y se convirtió en la primera mujer al frente de este teatro. Gracias. 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 En el papel que ha comentado Isamay del Teatro de la Zarzuela como sede estable de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España o del ciclo de Lit del Centro Nacional de Difusión Musical se suma felizmente esta temporada nuestra joven Orquesta Nacional de España, la Jonde. Estos hermanamientos entre unidades no solo responden al imperativo de aprovechar los recursos públicos de la mejor manera posible, sino que de ellos germinan propuestas originales y generan oportunidades singulares para los equipos artísticos. La vinculación con conocidas entidades externas, todas de gran relevancia cultural, extiende ese espíritu de colaboración tan necesario. Me consta que el equipo del teatro se esfuerza en la búsqueda de patrocinios en el ámbito de lo privado, así como en la consolidación de alianzas con fundaciones y entidades del sector público. En este sentido, quiero recalcar la dimensión del Teatro de la Zarzuela como eje vertebrador en cuanto a nuestro patrimonio musical. Son numerosas las producciones de la Zarzuela que la próxima temporada saldrán del recinto hacia los principales centros líricos tanto dentro como fuera de nuestro país. Desde el Palau de les Arts de Valencia o el Teatro de la Maestranza de Sevilla, que acogerán la Verbena de la Paloma, pasando por el Teatro Campamor de Oviedo, donde recalará Marina, hasta el Teatro Municipal de Lima en Perú y el Teatro Mayor de Bogotá en Colombia, en los que podrá verse el Barberillo de Lavapiés. Promover la internacionalización de la Zarzuela es otro de los grandes retos de esta casa, concretado en esta temporada en un ciclo que mira, como ha explicado la directora, en un ciclo que mira al otro lado del Atlántico y ayudará a difundir la Zarzuela más allá de nuestras fronteras. En definitiva, tenemos el privilegio de contar con un teatro único y un patrimonio cultural excepcional. Les animo a disfrutar de esta próxima temporada del Teatro de la Zarzuela, que seguro va a ser un viaje muy emocionante y enricocidor. Muchas gracias. Aunque luego volveremos para responder a sus preguntas, creo que ahora toca esa pincelada artística para cerrar un poco la presentación. Nos echamos a un lado nosotros. Gracias. 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 Pues, después de esta gran pincelada artística de nuestro coro, repasando algunos pasajes a través de lo que será la temporada que viene para ir haciendo Boca, pues abrimos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Arturo, ahí. Arturo, no puede faltar. ¿Dónde está? Arturo, está ahí. Ah, sí que no te veía Arturo, perdona. Creo que te lo están llevando. Ahí llega. Sí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Bueno, en primer lugar creo que se te debe una felicitación, porque en poco tiempo has armado una temporada importante con algunos títulos básicos, algunas puestas en escena ya conocidas muy importantes también. Luego se ha abierto alguna puerta a obras de otro tipo. La verdad es un abanico muy amplio. Eso creo que merece una felicitación, además que llevas poco tiempo. Ahora, yo encuentro que la base lírica de las obras importantes, que son cinco muy importantes, seis, está muy bien, las hemos visto muchas veces, algunas puestas en escena tres o cuatro, como la de Manojo de Rosas. Y lo que he hecho en falta es algún título nuevo, recuperado. Aquí, por ejemplo, se han visto títulos que no se ponían desde hace diez años, como la Circe, el Chapí, la Celestina. Entonces, creo que falta algo así, por un lado. Y por otro, yo también he hecho falta alguna obra nueva, aparte de un sudamericano, me parece, una obra pequeña que es nueva o es estreno, creo, del todo. Pero eso es lo que te quería preguntar, Isamay, si tienes previsto que en futuras temporadas se estrenen óperas o se estrenen zarzuelas o se encarguen. Eso creo que es fundamental y lo ha sido en este teatro. Te hago esa pregunta a ver qué perspectivas tenemos para el futuro. Bueno, en ambos sentidos estoy trabajando. En la recuperación, la siguiente temporada vais a tener una en otoño, que todavía no voy a hablar de ella ahora, claro, no toca, pero ya estamos en ello. Ha sido muy poco tiempo para poner en marcha una recuperación en condiciones, una recuperación de una obra completa, de revisarla, de, en fin, de encargarla con todo lo que hay que hacer para poner en pie una obra, recuperar una obra. Y luego, yo lo he dicho en muchas entrevistas, a mí me ha sorprendido la cantidad de obra nueva que me ha llegado ya compuesta. Mi idea, a mí me gustaría, y en eso estoy trabajando, en estrenar una obra nueva al año, no cada temporada al año. Me hubiera encantado ya hacerlo esta, pero no ha podido ser, porque mi objetivo es intentar buscar socios o compañeros en ese camino, no hacer un estreno de una obra nueva y que se quede solo aquí, porque me parece que, bueno, ayudamos y la potenciamos, la enseñamos, pero me gustaría que cuando se haga un estreno esa obra tenga un poco de vida más, que se vea en otro sitio, en otro espacio, con otros públicos. Y en eso estamos trabajando. Yo espero que mi siguiente presentación de temporada os pueda dar noticias al respecto. Eso es una buena idea. Es una muy buena idea la de intentar que después del estreno no se quede ahí, que es lo que suele pasar. Y, bueno, antes de ceder el micrófono al maestro, has hablado de las audiciones, que parece que se hacen audiciones con mucha frecuencia en este teatro. Y este teatro, además, también hay que felicitarlo por ello, cuenta, porque también es un poco lo lógico, con muchos cantantes nuevos españoles, cosa que no pasa en el real, por ejemplo. Entonces, lo que yo no veo de momento es que en los repartos haya demasiados nombres nuevos o nada conocidos. Entonces, estamos en eso, José Miguel, ¿no? Bien, yo creo que eso es un proceso, Arturo, que lleva su tiempo. Te contesto un poco lo mismo que ha dicho Isamay acerca de las recuperaciones y las obras de nueva creación. Creo que esta temporada, que había poco tiempo para hacerla, había que hacerla con los mimbres mejores que podíamos y que ya conocíamos, pero creo que ese trabajo de esas audiciones, que, bueno, ya te digo, son un proceso más artesanal de lo que suele ser una audición, lleva su tiempo y creo también que a partir de la siguiente temporada vas a poder ver nombres desconocidos, nombres nuevos, incluso gente que no pensarías que cantaría zarzuela, artistas también de otros países, aunque esta siempre será la casa de los artistas españoles, pero también creo que parte de la intención que tenemos de internacionalizar pasa porque los artistas extranjeros importantes canten zarzuela. Ojo, que no vengan a hacer turismo, que vengan conociendo la zarzuela con cultura española y amando lo que hacen, si no, no son bien recibidos. Pero el que realmente ama esto y le gusta y lo quiere hacer, creo que es una oportunidad y también vas a ver, sin ir más lejos, lo ha dicho Isamay antes, tenemos a Pietro Españoli cantando Marina en septiembre. O sea que esa es un poco la... Y no te preocupes que los nombres noveles a partir de la siguiente temporada te los vas a encontrar. Ya hay alguno, aprovecho, Rocío Faust, que ha llegado a la final del Viñas, que la vimos, nos invitaron en la escuela de canto y la invité a la del Manojo, que fue que... Pero yo creo que sí, que se verá. Aprovecho que tengo el micro para decir que también una colaboración importante ha sido con la SGAE, que no la he mencionado antes en las colaboraciones y hemos mantenido reuniones muy fructíferas para el trabajo que hacemos conjunto de partituras y todo eso. Sí, es que esos también son jóvenes, lo que ha dicho el maestro antes, de los directores y las directoras. Te van a gustar, ya verás. Buenos días, muchas gracias. Ilusionante, muy ilusionante la propuesta. Yo hay uno de los títulos que lamento no haber captado bien en qué tipo de formato se va a representar, pero que para mí viene a suponer una reivindicación de uno de los fundadores, seguramente injustamente olvidados, el maestro Cristóbal Ludriz. No he captado bien si es en formato completo, si es en concierto, pero bueno, felicitaciones por haberse acordado del que se ha llamado el rey de la jota. Y luego, para que Isamay, nuestra directora, cuanto antes lo apunte en la agenda mejor, aunque sea ya para próximas temporadas, recordar el éxito enorme que tuvo también nuestra inmersión en la tarzuela cubana con Cecilia Valdés y animarle a lo mejor en próximas temporadas ya esas Amalia Batista, María Laó, etcétera, pues puedan también tener cabina de programación. Y ya por adelantado, pues enhorabuena por una oferta tan ilusionante. Repito, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenos días, queridos compañeros y sobre todo amigos de la tarzuela. Quiero dar las gracias a la dirección porque yo, como veterano, pero soy muy joven, llevo más de 60 años viendo la tarzuela. Y últimamente estoy muy encantado de ver cómo la tarzuela está yéndose a hacer un musical para este motivo tener, atraer a la gente joven entre los que yo estoy promocionando. Porque yo soy mayor, como he dicho, pero joven para todo. Y sobre todo, gracias a todos los directores que he podido ver en todos los sentidos por habernos hecho disfrutar de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. 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 Me gustaría saber, por favor, qué falta para que realmente la tarzuela sea Patrimonio inmaterial de la humanidad, con letras gordas. Bueno, no es que falte. Estamos ahora mismo en el proceso. Es decir, faltaba, bueno, faltaba no. Se ha producido ahora, a instancias del Gobierno de España, esa declaración de la tarzuela como una manifestación digna de ser considerada patrimonio inmaterial. Y eso es el pistoletazo de salida. Todo eso es el reconocimiento del Gobierno. Llevaba un trabajo que ha realizado un equipo de documentación, por supuesto. Y todo eso significa el pistoletazo de salida para el recorrido que ahora tenemos que hacer en la Unesco, que es un recorrido que tiene unos plazos, unas presentaciones, y que hemos empezado a partir de este reconocimiento del Gobierno. Yo creo que menos. Yo espero que sean dos, tres. Hola, buenas. Estoy aquí. Ah, sí. Sí, enhorabuena. Primero por la temporada. Grandes títulos, cosas novedosas. Y sobre una de las novedades es por la que quiero preguntar. Incluir a la gente joven es fundamental. Meterles en el mundo del teatro lítico, pero ya incluir a bebés. Vamos a ver. Tarzuelita. ¿Cómo se te ocurre, Isamay, este proyecto de Tarzuelita? Pues mira, se me ocurre cuando estoy en unas jornadas de música que se desarrollaron aquí en Madrid y conozco a la gente de grandes oyentes. Y empiezan a hablarnos de derechos culturales de los niños y de los más jóvenes. Que es verdad. Y bueno, y pienso, bueno, estamos pensando siempre en los jóvenes, pero no estamos pensando en los, en la más tierna infancia, en los más. Y yo tengo una experiencia personal que yo tengo, bueno, mi hermana está casada con un, mi cuñado es italiano y mis sobrinos, cuando venían en verano, yo tenía el disco de la Gran Vía en el coche y mi sobrino italiano cantaba Somos los marineritos y sigue cantándolo, porque lo escuchaba y entonces pensé cuando conocí a los de grandes oyentes. Esto es una clave, es decir, ellos lo hacen con la música clásica, ¿por qué no hacerlo con la zarzuela? Por supuesto que hay que seleccionar las romanzas, la música, las partes más fáciles para jugar, los ritmos más sencillos, pero a mí me parece que si aprovechamos ese, además, vamos, sé positivamente que es el público más fiel, es decir, en época de crisis los padres lo que no se gastan en ellos se lo gastan en sus hijos o en sus hijas, que me parece precioso además. Entonces, ¿por qué no tener una oferta para ellos en este teatro? Y bueno, estoy muy ilusionada con el proyecto, vamos a ver cómo nos sale este año, pero bueno, vamos de la mano de grandes oyentes que ya tienen experiencia en hacerlo con la música clásica, lo han hecho en el Círculo de Bellas Artes, lo han hecho en varios sitios y lo vamos a experimentar este año aquí. Y yo estoy casi convencida, al 95%, de que va a dar grandes resultados, que la zarzuela tiene melodías tan populares y tan pegadizas que estoy segura que nos van a dar mucho juego con los niños y las niñas, segura. Yo a mis sobrinos a la canté en español, funcionó. Sí, enhorabuena de nuevo, porque ya son muchas, pero nunca es corto decirlo de nuevo. Yo quería, vista el éxito que ha tenido en estas fiestas de San Isidro, en las organizaciones del ayuntamiento que se han hecho muy interesantes, en el plazo mayor se dio algo en Belabu, que efectivamente se mantiene, es la atracción del cuple. No se ve ninguna presencia en los programas últimos del teatro. ¿Se puede ver y pensar en ello? Bueno, vamos a tener cuple con las livianas provincianas. Es verdad que es una propuesta muy desenfadada, pero a la gente que le gusta el cuple me consta que se lo va a pasar. Estupendamente. Van a revisar el cuple, el espectáculo se llama Es mi hombre. Es una prepuesta pequeña en el ambigú, pero muy divertida y muy respetuosa con el género, con el cuple. Y bueno, es mi primer año. Yo quiero, lo dije en mi presentación, transitar por esa riqueza que tenemos, que es que la zarzuela tiene dentro todo. Tiene el barroco, tiene la zarzuela cubana, como han dicho, tiene las grandes zarzuelas, tiene el belcanto arrieta, tiene... O sea, a mí me apetecerá transitar la revista, la opereta. Yo quiero aprovechar toda esa riqueza y transitar por todo, pero es que es imposible en una primera temporada hacerlo todo. Como tengo cinco años de momento, espero en los cinco ir visitando cada género. Bueno, primero agradecer el poder estar aquí y compartir este programa. Me parece todo maravilloso lo que nos han dicho, pero sí quería apuntar que hay obras, como en esta temporada La Revoltosa, maravillosa, Virnieta de Chapí, soy yo, entonces no puedo decir nada en contra, pero sí me parece que es una obra que se está repitiendo demasiado, porque es muy bonita, pero Ruperto Chapí y otros, hay muchas zarzuelas que tienen el mismo valor, o más algunas, y La Revoltosa suena y suena y suena, y es verdad que es maravillosa, pero ¿por qué no se remuevan en otras obras? Hablo de Chapí, como puedan hablar otras. A mí La Revoltosa me parece que es una sad, está excesivamente, ahora está en cartel, luego la van a poner, o sea, todos los años y por todas partes. Y hablo de esa, como puede ser La Verbena de la Paloma, que también tiene. Entonces, creo que son demasiado repetitivas y la gente que no conoce Zarzuela, poca, si la llevamos obras nuevas, creo que será bonito que renueven un poco más las programaciones. Es un apunte nada más que me parece maravilloso todo lo que ponen, pero creo que se repiten demasiado ciertas obras. Muchas gracias. Yo discrepo un poco de su opinión. Yo creo que como programadora las obras de repertorio y La Revoltosa lo es, y es una obra maestra, y La Verbena de la Paloma lo es, y es una obra maestra, La Tabernera, son obras que cada año, por lo menos una o dos, deben estar en la temporada. Yo soy muy partidaria de tener obras muy conocidas y muy de repertorio en las temporadas. Y eso combinarlo con lo que usted dice, con obras nuevas, con obras más. Yo insisto, esta es mi primera temporada, a la segunda habrá más novedades, recuperaciones, obras más desconocidas, pero desde luego también en la segunda estoy pensando en el repertorio. Creo que una o dos obras grandes de repertorio conocidas para el gran público tiene que haber en cada temporada. Bueno, es mi idea, podemos discrepar, pero bueno. Si puedo añadir algo a lo que ha dicho Isamay, yo creo que, además de todo, por mi experiencia, por mucho que se oiga La Revoltosa y ese preludio, le puedo asegurar, mire, cuando yo hago el preludio de La Revoltosa en el extranjero, al público le falta romperse la camisa. O sea, no sabe usted la que se arma. Y yo, que soy un grandísimo amante de su bisabuelo, lo llevo siempre por bandera ese preludio. Entonces, naturalmente que vamos a hacer cosas nuevas, pero eso lo tenemos que mantener siempre. Bueno, tenemos una copita preparada. Yo creo que nos podemos seguir hablando tomándonos una copita, ¿no? Gracias. 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 Gracias.